Muy buenos días Winners, el día de hoy continuamos con nuestro especial Rumbo a Rusia de Sport to Windows y hoy les traemos a un deportista quien gracias a su perseverancia y mucho esfuerzo se ha convertido en uno de los pilares de la selección de fútbol de Panamá. Luego de pertenecer a diferentes equipos nacionales e internacionales, nuestro deportista del mes ha logrado grandes triunfos como jugador y como director al llevar al Chorrillo al campeonato en el torneo Causura 2014. Así es, y como nuestro objetivo es contar historias, el día de hoy les traemos esta para llegar súper preparados a nuestro primer Mundial. De esta manera les traemos a Puchito Medina quien es nuestro deportista del mes. Mi nombre es Julio Medina, más conocido como Puchito Medina, mi edad 41 años, peso, mi altura 1.59. Bueno, el deporte que practico es el fútbol, que es mi especialidad, pero me gustan todos los deportes. Bueno, la verdad, el fútbol lo llevo en la sangre. Mi padre fue un buen futbolista, jugó para el Chorrillo y todo así con eso. Y me crié una parte de mi vida en el Chorrillo, otra parte de mi vida en el sector de Nuevo Arreján. Por primera vez la cancha la piso en el sector de Arreján. Yo me mudé para allá, temprano ahora, el primer equipo que yo jugué, a los nueve años, fue el equipo que se llamaba Grenly, de una familia Endara en Nuevo Arreján. Después me fui abriendo pasos poco a poco, jugando en el Chorrillo, con varias categorías acá en el barrio del Chorrillo. Y ahí poco a poco, poco a poco, hasta que llego a los 14 años de mi primera selección, una sub-17, eliminatoria a un mundial sub-17. Y de ahí hacia adelante fui haciendo el proceso de categorías juveniles de selecciones. Bueno, en el transcurrir de mi vida, mi primera selección fui lateral-izquierdo. Ya más adelante me acostumbré a jugar de enganche. De enganche se le llama de volante 10. Y claro, dependiendo, si jugaba 4-4-2, jugaba volante por la izquierda, que a veces es un enganche mixto. A mi madre le gusta mucho el fútbol, me gusta hacer fútbol. Ella me siguió en Chiriquí, ella iba a Chiriquí, siguió en Veraguá. Ella iba a Veraguá, ya estaba un poquito avanzada de edad. Pero para mí fue difícil retirarme del fútbol porque ella me seguía a dónde iba. Entonces uno juega a veces para su madre, para verla contenta. Pero todavía me ve, ¿no? La liga de veteranos todavía me ve luchando y me sigue y conversamos. Y nos unimos los fines de semana hablando de deporte porque lo que más le gusta a ella es el fútbol. Si tú hablas con ella, ella dice, no, yo amo el fútbol. El deporte de ahí se vive. Y tiene sus jugadores predilectos. Aquí en Panamá, jugadores predilectos, Tejada, Patonfeli. Bueno, la anécdota mía fue la primera vez que fui a una prueba. Que antes se le llamaba preselección. En el Romel Fernández yo vivía en el sector de Noirajá, como ya lo había dicho anteriormente. Pero cuando yo llego al Romel Fernández yo esperaba haber 30 jugadores. Pero cuando yo llego al Romel Fernández me encuentro con una cantidad de estudiantes de 120 jugadores. O sea, de 120 había que sacar 22 jugadores. Yo dije, ajú, si estaba bravo. Pero bueno, me gustaba el fútbol y yo quería ser alguien. Luché por eso. No es fácil, esto no es fácil. Luché bastante hasta llegar a la conclusión de adueñarme un puesto y no soltarse. Bueno, en esta vía del fútbol llega un momento que tienes que decidirte si trabajar o agarrar el fútbol. Una o dos. No puedes compartir las dos porque no vas a rendir a lo que, si tú te decías como un futbolista, no vas a rendir al 100% de lo que necesita un club. Cuando yo me decido ya al 100% me salieron ofertas a nivel nacional, ofertas buenas. En el caso del Aragunido que me devolvió las puertas de la gente de Colón y traté de mantenerme en ese ámbito con un equipo bien poderoso aquí en Panamá, con mucho talento, una provincia que tiene tantas cualidades y jugadores que en el deporte físicamente son fuertes. Entonces mantenerme en ese roste para mí fue un poquito complicado, pero supe mantenerme. Y después cuando uno llega a la selección, en la parte de la selección también es sumamente más fuerte porque todos quieren un puesto, todos quieren un puesto y lograr mejorar su parte económica que es lo que más uno quiere para poder ayudar a su familia, tanto a su madre como a su esposa si la tienen en el momento. Y es complicado porque todos quieren estar en una eliminatoria, todos quieren estar en una selección y a veces en un puesto hay tres jugadores en vez de uno, hay tres, y esos tres tú tienes que tratar de hacer que tú seas el elegido. Cuando uno llega a una selección y te dan la camiseta por primera vez es lo más bonito que hay para uno como futbolista, ¿no? Como futbolista es lo más lindo que hay porque tú la miras, tú dices me la gané, no la voy a soltar, es el momento de apretar el paso y buscar mi destino, ¿no? para ser alguien en el fútbol, porque hay muchos que están con la misma idea. Lo más importante para mí fue cuando me dieron mi camiseta por primera vez en la selección mayor de fútbol. Bueno, yo tuve la oportunidad de pasar por todas las épocas, todos los páramos, cuando no había utileros, cuando no había agua, cuando se comía, después de un entreno se comía empanadas, no había comida tampoco, no había apoyo económico como lo que hay ahora, pero bueno, yo pasé por todo eso, pero siempre lo que tuvimos ahí, creíamos en nosotros, creíamos que algún día iba a pasar algo bueno, llegó el momento, ¿no? Se clasificó al mundial y claro, que me siento sumamente importante porque lo que logró este equipo ahora, el último, eso viene parte de todo, lo que han usado selección de Panamá y lo que han jugado en la Liga Nacional de Fútbol de Panamá. El momento que nunca olvidaré, el partido contra México, que muchos no confiaban en nosotros, que hallaban un partido por perdido, pero para mí fue el mejor partido de la eliminatoria, ese fue el día que mató a Orteja, ese es el gol de Chilena, que la gente había salido del estadio por la pérdida de 1 por 0, pero después del gol de Chilena de Tejada, viéndole cómo se jugaba la selección, la gente regresó al estadio, fue lo más lindo para hoy. Bueno, el día del partido de la clasificación, yo era uno de los comentaristas, porque yo he trabajado con una televisora nacional, que me dio la oportunidad de trabajar con ellos, en base a los partidos de la Selección Panamá de Fútbol, yo iba positivo al estadio, yo entré, yo vi todo el ambiente, vi que había un fervor, nunca lo había visto, la gente sumamente positiva, no como otras veces, en el palco donde estábamos, había mucho hermetismo como entró la selección, pero yo siempre mantuve la fe, a pesar del resultado adverso, que Costa Rica no iba a ganar una por cero, pero a la persona que estaba narrando el partido, que quería llorar, compañero mío, yo lo agarré por el hombre y le dije, no te preocupes, que algo bueno va a pasar, simplemente la presión de uno cuando comienza esta clase de partido, siempre el de casa siente la presión, pero llega un momento que uno se suelta y la selección para abajo se soltó, y vi el empate, y ya cuando vi el empate, yo vi en lo bueno, vi en lo de nosotros, y se logró de una manera increíble, que primera vez en mi vida vi que el Romel Fernández explotó, explotó tanto, de que vi tanta gente agarrarse a gente que no se conocía, abrazándose, llorando, y nosotros en el palco con varios compañeros también abrazándonos, vi comentaristas llorando, hablaba en otro palco, fue algo fenomenal. Bueno, ahora mismo Julio Medina agarró una pausa como técnico, porque tuvo problemas con la licencia, en diciembre acabo de recibir mi licencia para dirigir, la licencia B, esperando una oportunidad, esperando una oportunidad que se le abra para seguir trabajando en el fútbol, porque uno trabaja para la Federación Panamía de Fútbol incondicionalmente, bueno, uno agarra un equipo porque tiene que mejorar jugadores, entonces también tengo una academia de fútbol que reside en Nuevo Arreján, actualmente fuimos a categoría 7, 9, 11, 13, a Colombia, a Medellín Cup, la categoría 13 hizo una muy buena presentación, y seguimos trabajando con la juventud en el sector de Nuevo Arreján. Hace un año y medio cuando empezaron los entrenamientos, no teníamos profesores, el profesor que estaba encargado de los entrenamientos de todas las categorías, era el Puchito Medina III, él fue parte fundamental y pilar en lo que es la conformación de esta academia, pues obviamente por sus múltiples compromisos, él nos sigue apoyando, pero ya de una manera más administrativa, de una manera más haciendo lo que son visitas a los medios, haciendo contactos, pues como sabemos ahora él está siendo asistente del equipo del Sporting, y por sus compromisos pues no nos puede acompañar como antes, pero su espíritu y su legado y sus enseñanzas están aquí dentro de los valores y los fundamentos del fútbol que se le enseñan a los niños. Nos conocemos desde muy pequeños, estuvimos juntos en la escuela, nos formamos casi siempre en lo que fue el fútbol, él y yo, él decidió salir más adelante, yo me quedé un poquito más atrás, pero seguimos ahí con los chicos también, enseñándoles lo básico a los niños, porque eso es lo primordial, los niños primero ante todo, eso es lo que queremos, porque en verdad esto es una familia. Empezamos, como les dijimos, de cero, vinimos siendo compañeros, somos más de 11 compañeros desde la niñez, entre ellos el profesor García también, que es el presidente de la academia, junto al señor Julio Medina III, ante todo él siguió en su faceta del fútbol, más arriba, como se lo he dicho, más arriba que nosotros, llegó a ser selección de Panamá, que es un motivo muy grande, el nombre del zigzagola salió a base de un tiro que él, en su tiempo hizo, se le llamaba el zigzagola, que era como si fuera una ola, y de ahí fue donde salió lo que fue el nombre de zigzagola. Bueno, lo que le puedo decir a los jóvenes, a la juventud que viene subiendo, que nada es fácil, todos se lo tienen que ganar, hay muchas cosas malas en la calle, hay muchas cosas buenas en la calle, elijan bien, elijan bien, respeten a sus padres, respeten a su madre, estudien, que es lo primordial, porque el deporte, no va a durar para toda la vida, el deporte llega un momento, que tienes que decirte si, seguir en el deporte, o trabajar, pero el estudio te va a abrir muchas puertas. Hola, le habla Puchito Medina, estoy en el Por Windows, al que la cosa pase. Desarrollar tu fuerza de voluntad, para no dejarte llevar por tu alrededor, creer en tu potencial, y no tener miedo a luchar por tus sueños, son algunas de las enseñanzas, que nos ha dejado Puchito Medina, lo cual nos recuerda de que todo tiene un proceso. Así es, y que los buenos resultados no son inmediatos, todo requiere de mucha paciencia, y bastante perseverancia. Si te sientes identificado con alguna de las anécdotas, compártelas con nosotros. Así es, subiendo tu perfil atlético, en www.sportwindows.com, y contactándonos en nuestras redes sociales, puedes formar parte de nuestra comunidad, tú puedes ser el próximo protagonista, de Sportwindows, ¡Haz que las cosas pasen!